Mi corazón es muy grande y en él caben varios quereres, varios quereres. Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres, disfrutar los placeres. He tenido varias experiencias con antiguos amores, y como soy inteligente aprendí de todos esos errores. Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiere, pero siempre te engaña. Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiere, pero siempre te engaña. Lastimosamente la vida me ha enseñado a no creer en las palabras que salgan de boca de una linda mujer. Todo, todo, todas son iguales, todas pagan así. Cuando te ven enamorado siempre se burlan de ti. Y no todas son malas, pero hay muy pocas boheñas. Y algunas resultan siendo mujeres ajenas. Y las malas andan sueltas, las buenas atrapadas. Por eso no me enamoro porque esta zona está minada de malas, de malas mujeres malas. Muy malas y te dañan el corazón. Por eso es que estoy solo yo. Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiere, pero siempre te engaña. Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiere, pero siempre te engaña. Mejor estar solo porque le di mi corazón a una hoja linda mujer. Pero en un loco de hecho fue muy grande para ella. Mi corazón ya no tiene dueña. Mejor yo no me enamoro porque esta zona está minada de malas, de malas mujeres malas. Muy malas y te dañan el corazón. Por eso es que estoy solo yo. Te he tenido varias experiencias con antiguos amores. Y como soy inteligente aprendí de todos esos errores. Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor. Siempre te dicen que te quiere, pero siempre te engaña. Ya entre ellos del amor, son del hinover. Uno pelea bueno. friend–Solo es mejor. Solo es mejor. por el ay etc . Llegamos a asalando la plaza. Desde ahora.